Garish Melania Empezamos con la pierna derecha Cha cha cha, cha 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 y el cha 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 con un cuarto, cha cha con un cuarto Cha cha con un cuarto, cha cha hacia delante Swop y el cha 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 del Swop Y el cha cha con un cuarto Azo, azo, cha 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 con un cuarto Paso media vuelta Paso, giro, torch Y volvemos a la pierna derecha Cha 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 con un cuarto Cha 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 con un cuarto Cha 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 Y el cha cha con un cuarto Paso, paso Cha 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 Luego con un cuarto, cha, 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 paso, giro, paso, giro, dos Y volvemos a empezar Vamos a hacer la pared con números Con la derecha Un y dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un y dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres y cuatro Para volver a empezar Esta geografía es claseada Como veis aquí abajo En los que terminamos los cams treinta y dos Cuando hacemos el juego con un cuarto Hacemos el juego con un cuarto Cha, cha, cha Volvemos a empezar el aire Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha Gracias.